Que quiero encontrar al cabrón que me dio un beso el programa pasado Ándale, a ver si viene esta noche Lo voy a hacer chuletas pa' echárselas al estado Órale mi chavo Es que, cállate wey, deja hablar wey Es que, es que la semana pasada me tenían bien acalambrado mamacito Oye, no me hablen al tiro cabrones Dígale, que no le hablen al tiro, que tranquilos, déjenlo que él Esperen su turno weyes Hasta que les toque, dígales, hasta que les toque No, beso nada más pa' él Y un beso para Juan también No, no, no No, a mí sí me gusta el machete Ay, bien buena onda Para cortar el sacate Ahorita, si viene el jotito, ahí se los mando weyes ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Oye, cómo les da envidia a estos vatos Ponte a ese wey de Mancini que de la chica ¿Eh? En el baño Está Cállate wey ¿En el baño? ¿En el baño? ¿En el baño? ¿Que tienen espinos suárez y doblados? Está Está Májate wey de Mancini que de la chica No, no te metas al más de Eugenio wey No mames, no mames. Un besito, Julián. No me chingas tu madre. ¿Cuál canción vas a cantar, güey? ¿Cómo estás, mi chica? Hola. Buenas noches. ¿Otra hamburguesita o qué? No. Saliendo, saliendo. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y tú? Pues... ¡Eso es lo perrujo! ¡Presenta la nieta! ¡Ochote! Muy nerviosa. ¡Favor de guardar silencio, cabrones! ¡No se escucha aquí lo que dice la dama! ¡Señorita! Tranquilo, la señorita. ¿Cuál es tu nombre, mi chica? ¡Jazmín! Se llama Jazmín. Jazmín. ¿Qué? 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 Hasta el tronco de auras. ¿Por qué? Oye, acá estoy. Llegame caso a mí. Me llamó la atención ese baboso. ¿Qué le dijo? Que estás hasta el tronco de auras. ¿De agua? ¡Eso es para el autobús! Oye... ¿Para el autobús? ¿Qué hacen en el autobús? ¡No se vea! ¿Tienen? Oye. ¿Tienen autobús ustedes? ¡No! ¡Ah! ¿Usted tiene autobús? Sí, tengo. Pregúntale a Julián, ¿qué se hace en el autobús? ¿Qué se hace en el autobús? Pues, hombre, ahí tenemos cocina. Y ahí estamos. Se cocina en el autobús. 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 ¿Qué más hacen? Pues, tengo la recámara, a verlo atrás. La pican en el autobús. Sí, hay una recámara, a verlo atrás del autobús. Oye, ese güey, ¿de dónde? ¡Está ahí arriba! El que está haciendo esas cosas. No, hombre. Sí. Cállate, baboso. Este es un programa en vivo. No digas maldiciones. Sí, sí se puede. Sí, hombre, cómo no. Compadre, ¿qué le pasa, compadre? Además, la gente ya me tiene de ocincón y atrabancado. Atrabancado y mal hablado. ¿Y habla la rana? Compadre, ¿qué le pasa, compadre? Compadre. ¡Estás nervioso, tía! ¿A poco es el cabrón que le bautició una marrana? ¿Cómo? ¿Una marrana? Bueno. ¿Peluda o pelona? ¿Cuál? 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 ¿Qué dijeron? ¿Eh? ¿Qué dijeron? A ver. ¿Qué, qué pedo traen ustedes? Oye. ¿Qué no hay músicos? ¿Más músicos ahí en el arco para que? ¿Dónde, güey? Si se dice mensajes, ¿para qué dices tú, baboso? ¡No! ¿Por qué se? ¡Juan! Déjame hablar, güey. Sí. Oye, Juan Ramón, ¿cómo haces falta aquí en el programa para torear tanto hot? Es que... ¿Colección de las vacas? Sí, aquí está la vaca. Ahorita te llevas este güey también. Mire, habla. Está bueno. Guarda, guarda. ¡Guarda la vaca! ¿Y acá, güey? ¿Cómo te llamas? Carmen. ¿Cómo? Carmen Cecilia Dolores. Ah, Carmen, pues es el tocayo de aquel baboso. ¿Qué se parece? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ese cabrón de Marcini no anda contigo? ¿De quién? Mario Mancini. El animal. No, no lo... No vino hoy. No vino, pero... No, no lo vine. Está gorda y buena. No es una pinche vieja que tiene unas patas muy peludas. Sí, sí. Lo que pasa es de que... Ella es española. ¡Otro jotito! Ya, 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 ya. ¿Cuál jotito, vieja? Gracias, gracias, hermosa, gracias. Bueno, entonces, ¿tú ves a la Carmela? No, pero ese güey es joto. No, no, no. No, no. Jera. Buenos días, señores. ¿Cómo están ustedes? Chinguen a su madre. Dos mujeres. Vamos a bailar. Vamos a bailar. El mono de alambre. Qué chifle a sumarse. Esperada. Anda, vete ya, güey. ¿Ya quiere que me vaya? Ya, ya lárgate a chingar tu madre. ¡Arce! ¡Besa al grupo! ¡Cállate, baboso! Besa al grupo este. También ustedes. ¡Mugreta! Písimas todo este día. ¡Mugreta! ¡Maratonche! ¡Maratonche también! ¡Mugreta! 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 Es que me parezco a la Carmela, pero es una prima mía. Este, definición de camarón. ¿No sabes? Definición de camarón. Animalito que huele a dedo. Y en ese dato, el pajarito está leyendo el periódico metido en su jaula. ¿Cómo se llama la obra? El pájaro que le he metido. ¡Mugreta! 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 ¿Y el pájaro que mamá dice ese no lo sabe? ¡Mugreta! 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 Bueno, estaba el matrimonio en la recámara haciendo choco choroco. Y entra el chamaco de ocho años y los ve. Y la señora le da un brinco para que no lo viera. Y el chamaco estaba viendo todo. Y le pregunta al chamaco a la señora, oiga que mamá que estaba naciendo. Y dice la señora, tu papá está bien panzón. Y le estaba bajando la panza sin tonazos. Dijo, de nada sirve. Viene tu comadre ese inca y se la vuelve a inflar. No jaló. Voy a cantar esta canción que se llama El Rey. El Rey. Sí. Le canta güey. El tonche está chingue chingue tonche. Oiga hermano. Bartini. No. Ese. Ah este. Ese que está ahí. Mira. Este es el bola. El que está. Mira. Él es mi hermano. Mi carnal. Carnal. ¿Cómo estás carnal? ¿Cómo estás carnal? ¡Ese! 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 Vicente Fernández tiene bien guango. Que no, que no te oiga cantar porque se pone a llorar de pura vergüenza. ¡Ese! ¡Ese! ¡Nos veinte kilos más! Oye. Déjame entrevistarla. Lárgate a chingar a tu madre. Pero que tiene ella que no te... ¡Ah! ¿Tiene ella que tenga esta canción? ¿Cómo te llamas? Miguel Díaz ¿Y de dónde vienes, chiquito? Pues yo de radio y con clase Ah, estás cabrón Es que no canto y pues vengo a ver ¿Entonces a qué vienes, baboso? Pues nada más a ver qué pendejadas decía Bueno Ese es tu fuerte, ese es tu fuerte Ok, anda vete pa' allá, güey